Soy censor, soy censor, por las noches yo duermo mejor Pues decido que tipo de sexo y horror puede ver este pueblo inferior Vivo tan divertido, vivo tan ufano, para mi lo prohibido es el pan cotidiano Soy censor, soy censor, por las noches yo duermo mejor Pues decido que tipo de sexo y horror puede ver este pueblo inferior No tengo restricciones, no me son vedadas, ni últimas tentaciones, ni al modo varadas Soy censor, soy censor, por las noches yo duermo mejor Pues decido que tipo de sexo y horror puede ver este pueblo inferior Para no tener dudas con los otros jueces, las escenas más crudas las vemos diez veces Soy censor, soy censor, por las noches yo duermo mejor Pues decido que tipo de sexo y horror puede ver este pueblo inferior Solo yo me entusiasmo, solo a mí me excita cuando alcanza su orgasmo Mi actriz favorita, soy censor, soy censor, por las noches yo duermo mejor Pues decido que tipo de sexo y horror puede ver este pueblo inferior Recuerdo estando en misa los libretos verdes y me tiento de risa por lo que te pierdes Soy censor, soy censor, por las noches yo duermo mejor Pues decido que tipo de sexo y horror puede ver este pueblo inferior Leo con alegría indisimulada la genial biografía del gran Torquemada Soy censor, soy censor, por las noches yo duermo mejor Pues decido que tipo de sexo y horror puede ver este pueblo inferior Pues decido que tipo de sexo y horror puede ver este pueblo inferior